¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en mi biblioteca de Steam y hoy os traigo Miscreated, un juego que tiene pinta que es un poco como el Seven Days to Die, el H1Z1, ese es en plan supervivencia, no lo he jugado nunca pero vi en su día, vi unas imágenes, algún que otro gameplay muy por encima, no lo conozco mucho, no sé cómo va, no he jugado nunca así que vamos a probarlo por primera vez. Me he saltado dos juegos, que uno es Mortal Kombat Collection, que todo el mundo sabe y ha visto Mortal Kombat en algún momento, y Monkey Island 2 Special Edition, que bueno, ya trajimos un Monkey Island, no voy a traer otro. Así que nada, vamos con Miscreated, no sé qué tengo que hacer, he nacido aquí, estamos en un servidor online, uy, un momentito, uff, los controles tío, bueno, ¿por qué estoy con los puños arriba? ¿Cómo los bajo? Vale, veo que con el tabulador subo bajo los puños, con el Block Mayors hablo, ok. Vamos a ver, ¿tengo un mapa o algo? con el equipo. A la B es el Autowalk, la O es como para hacer una especie de Zoom, con la T. Veo que también hago como animaciones De pegar Bueno Eiremos aprendiendo Vale, con la O hacemos el zoom este que hemos hecho antes Hay un tío ahí Bueno, no sé si es un tío o es un zombie No lo sé Vamos para allá, a ver qué hay Es un zombie Yo paso Los tironcitos Vamos a meternos por aquí Que parece que hay Una casa Vamos a lotear Espacio salto ¿Puedo entrar por aquí? Wow, los tironcetes Me da tironcetes el juego, eh Por aquí puede ser que puedo entrar Puedo buscar por la basura Nothing of worth Nada de interés, vaya Por ahí veo que tengo sed y hambre Tenemos el 74 y 76% Nothing of worth Nothing of worth He cogido una Coca-Cola Nada 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 Joder Qué exitazo tú Uy, ahora lo he cogido Con cuál hemos Lo he Vale Tengo esto Todo en cable Y una soda Vale, esto lo puedo consumir No me pone cuánto me da de bebida Vamos a mantenerlo de momento No voy a usarlo Vamos a otra casa Nada Nada Joder Buscar en el sofá En el váter Tampoco hay nada Pilla un barril de gasolina, ¿no? Y es rica en diésel Vale Vale Con unas gafas, ¿no? Sí, con gafas de sol Torrechulón Hay un esqueleto ahí Sí, un cinturón Es un cinturón De conducir Para un coche Niles es comida, ¿qué? Aquí hay libros Una batalla vacía La sensibilidad está un poco baja Hay un perro No me quiero Acercar mucho al chucho Que eso No suele tener nada bueno Los perros en estos juegos Hostias Eh, comida Me ha visto, creo, ¿eh? Viene hacia mí Viene hacia mí Joder Estoy viviendo una Coca-Cola en teoría Ahora Quiero coger estos pantalones Ah, pero ya llevo unos Uy, mierda, no Pero Pero Vale Parece que al final no ha venido hacia mí Hostia, pero eso sí que viene ¿Tiene dos cabezas? ¿Qué te pasa, Chucho? Me voy a matar ya Mucho daño no me hace, pero A saber lo que estoy haciendo yo, ¿sabes? Oh, lo he matado Hostia, cuántas cosas Las entrañas... Estoy sangrando Me muero Mira cómo sangro Voy a cerrarme con el zombie ese Me muero Soy inconsciente Me he muerto Bueno, a ver Lo voy a dejar por aquí Porque es que no... No lo veo Ay, ha salido Bueno, han salido los servers Bueno, es como he dicho Es como un... Como un H1Z1 Y cosas así No lo veo muy... Muy cuidado No lo veo No sé cómo sería Pero no... No lo veo No sé Viendo juegos como el H1Z1 O como el 7 Days to Die El 7 Days to Die es... Es offline Hay online O sea, hay online también Pero está hecho Para jugar PvE O sea, no... No tiene mucho PvP en sí Puedes jugar PvP Pero es para cooperativo Básicamente Tienes el H1Z1 Tienes el DayZ El DayZ también es otro juego Que creo que si hubieran cuidado Hubiera salido un juegazo de ahí De ahí... Me acuerdo cuando jugué Prácticamente cuando salió Me vicié mucho Lo que pasa es que no lo actualizaban No lo cuidaban Los bugs que había No los arreglaban De ahí salió el H1Z1 Que es de los creadores del DayZ De hecho Bueno, va a dar parte de ellos Y... La verdad es que... Este juego Por lo poco que he jugado He jugado 10 minutos No ha llegado No me ha parecido... A ver, no puedo hacer un gran detalle Porque tampoco sé qué tengo que hacer Ni sé... Muy bien cómo va el juego Sí que es verdad que... He leído... He leído... Algunos comentarios Que no estaba muy claro El hecho de... De guardar cosas Al menos cuando yo lo vi En su día No había como baúles O algo así Algo así había leído Y no... No tenía muy buena crítica En ese sentido Que tienes que llevarlo todo encima siempre Entonces... Tienes que ir como un nómada No puedes hacerte una base En sí O sea, tienes que ir caminando por ahí Es como el de Z en ese sentido Que no puedes hacer una base Simplemente lotear, lotear, lotear Y ir a por gente Pero eso sí que es un juego PvP totalmente Este no sé bien bien cómo será Porque ya digo No lo he tocado No lo he visto prácticamente nada Como digo yo Mi experiencia El H1Z1 En este sentido Le dan mil vueltas Hace mucho que no juego al H1Z1 Y lo poco que vi Últimamente No me gustó Por el tema del spawn de los zombies Se les fue un poco la pelota Exponiendo spawn de zombies Y era insufrible O sea, no podíais moverte prácticamente de ningún lado Porque había mucho, mucho zombie A quien le guste Y a quien pueda jugar con mucha gente Pues está bien Porque sí que Cuando tienes mucha gente Pues... Tienes más posibilidad de... De sobrevivir Porque el que no mata a uno Mata al otro, ¿sabes? Pero bueno Ya digo No me ha gustado mucho Lo poco que he visto Y no me había gustado mucho Lo poco que vi en su día Me atraía el hecho de que sea un juego de sobrevivencia Me gustan los juegos de sobrevivencia Pero no... Lo que he jugado no me ha... Tampoco veo muy claro Las cosas que he visto Igual si me pusiera Lo entendería No critico el juego Porque no he jugado Obviamente he jugado nada Diez minutos Y nada más Lo voy a dejar por aquí Como siempre Dadle a like Si os ha gustado Comentad Y compartid por todos lados Por las redes Por nuestros amigos Y... Suscribíos Que es gratis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego VOLK VOLK ¡Gracias!